Este evento que se hizo muy viral en las redes sociales, esto sucedió en China y se trata de un arcoiris de fuego, se le llama, también se conoce como nube de arcoiris y también lo que se vio en China, como vemos en pantalla. ¿Por qué se produce esto? Esto sucede cuando la nube se encuentra muy cerca del sol y se sucede por la difracción de las luces, la luz solar. Lo que sucede es que cuando tomen contacto la luz con las partículas de hielo que puede tener también la nube y también las gotas de agua, hace que se desvíen los rayos solares y se provoca esto alrededor de la nube, en los bordes o también por encima de la nube. ¿Dónde se vio eso? Esto se vio en China, se hizo muy conocido en las redes sociales. Y todo el mundo preguntaba, ¿por qué el arcoiris se ve de esta manera? Bueno, tiene que ver eso con las nubes y también que están muy cerquitas del sol, que las gotas de agua y también las partículas de hielo provocan que suba un poquito el arcoiris y también se sabe ver en el borde de la nube. Así que damos la explicación de lo que sucedió y lo que se viralizó en las redes sociales. Bueno, ok. Bien, gracias Eugenia.